Y ahora sí cantando su nuevo éxito Fuego Lento con ustedes, Drake Campana, Drake Bell. ¡Suscríbete al canal! El corazón es el momento de enamorarnos a fuego lento Y amor, tu movimiento hace que arde y me queme por dentro I want the taste, savor every second And I know the place where I'm gonna get it No need to rush, I like the chase Steady and slow, baby, this ain't a race I want the place, and you know where it's headed We could get it all at once Run the river dry, sail and then be done But trust me, that's not what you want And trust me, that ain't what I want I want to slow burn, hard with desire Baby, hold up, don't blow out the fire Slow burn, that's how I want it My little sweat never hurt nobody Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Amor, tu movimiento hace que arde y me queme por dentro Corazón, es el momento de enamorarnos a fuego lento Amor, tu movimiento hace que arde y me queme por dentro Es el momento de enamorarnos a fuego lento Gracias.